Hola les doy la bienvenida a esta nueva sección de Lifehacks probando Lifehacks de Minecraft P, Minecraft Bedrock por Minecraft Bedrock y pues sin perder más tiempo vamos a empezar con el primer vídeo y en este vídeo nos enseña a usar rayos x sin ningún mod simplemente usando 5 capas de nieve, un pistón cualquiera y con una palanca nos empujamos para poder entesarnos y una vez nos agachamos ya podemos ver a través de las cuevas obviamente necesitamos visión nocturna para poder ver a través ya que las cuevas son oscuras así que vamos a probar este vídeo entonces esto es bastante simple y ni siquiera se necesitan muchos materiales entonces lo que hay que hacer es cavar simplemente un espacio para el pistón y dos bloques adelante porque acabamos dos bloques entonces ponemos 1, 2, 3, 4, 5 capas de nieve en polvo o de capas de nieve ya y después nos metemos aquí luego activamos la palanca y para que funcione nos tenemos que agachar y una vez hagan eso todo se va a ver con rayos x aunque no se nota mucho a ver vamos a aumentar los junks y como pueden ver ya se ve mejor obviamente necesitamos poción de visión nocturna para poder ver a través de las cuevas entonces eso ha sido todo y si funciona el primer lifeguard así que pasemos al siguiente y en el siguiente vídeo lo que hace es simplemente encesar un piglin para poder traer cosas a lo loco ya que el desgraciado se tarda mil años en soltar un objeto y especialmente en soltarnos pelas de ender así que lo único que tenemos que hacer es empujar un bloque de oro de un lado a otro de un bloque a otro y para eso usamos un pistón no es necesario usar ese mecanismo ustedes pueden usar el que quieran obviamente necesitamos muchos lingotes ya que si no en los datos se nos va a acabar y encendemos y como pueden ver nos suelta directo 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 así que vamos a probar este lifehack pues básicamente lo que hace es bastante simple simplemente lo que hay que hacer es hacer una cárcel para un piglin a ver a ver tiene que ser no importa el bloque puede ser de cualquier bloque ya que en el vídeo usa cristal simplemente para mostrar a ver si y a ver ahora vamos a hacer slaps y un slab y listo y de aquí no va a salir el piglin y efectivamente como funciona es simplemente hay que mover este bloque de oro de un lado a otro y como lo vamos a hacer simplemente con un con un reload desde esto no como se llama entonces para los que no sepan hacerlo simplemente hay que hacer esto a ver una así otra así a ver como me deja otra así ponemos de stone aquí 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 unimos esto con el stone y después ponemos a cuatro sticks así entonces ponemos una tocha de stone la desactivamos y rompemos esto y volvemos a activar y lo que necesitamos es que el bloque de oro se mueva así y ahora ponemos el piglin a ver no piglin y le agotamos mucho oro a ver a ver a ver a ver oro 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 entonces como pueden ver nos iría soltando de canto todo tipo de esto sin tener que esperar pero no lo hagan en este mundo porque si no se convierte en un o el kit no me observo pero esto que es pero esto que es pero eso no importa ahora si quieren apagarlo simplemente los activan aunque creo que es mejor romperle de este lado y que esto siga activando pero no importa así que este life hack funciona así que pasemos con el siguiente video en el siguiente video nos muestra como hacer suelos indestructibles y nos muestra cual es el daño con un bloque normal pero poniéndole agua de llenado de conluces encima obviamente esto va a requerir mucha agua y ademas mucho mas trabajo pero activa una dinamita justo enfrente y como pueden ver no pasa nada pues vamos a probarlo para las personas que quieran bueno lo que hice en el video es simplemente mostrarnos de como como destruir la dinamita a nuestro piso como pueden destruir nuestra casa pero para evitar eso simplemente tenemos que hacer lo siguiente a ver a ver a ver digamos que esta parte es el suelo así que simplemente nos rellenamos de agua obviamente tiene que haber mucha agua y tienen que después ponerle losas por encima no por debajo por encima lo que tienen que hacer es que la parte de abajo este con agua y la parte de arriba con madera para que nos funcione como suelo así que simplemente la tapamos y ahora si que no destruye esa parte y como pueden ver es indestructible a prueba de las expresiones pero esto puede funcionar desde suelo o de techo pero que pasa con las paredes así que yo les voy a enseñar otro método para usar para las paredes que seria con escaleras igual con agua obviamente así así a ver vamos a hacer uno pequeño así 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 y listo lo que hacemos es simplemente es rellenar de agua y como tiene agua pues no va a explotar esto a ver otra vez y repiten este proceso hasta que consigan la altura de que quieren obviamente es más tardado y se tarda mucho pero es muy eficiente entonces ponemos aquí ponemos la dinamita aquí y a ver que pasa que pasa que pasa no pasa nada y como pueden ver es indestructible y sigue en pie entonces con esta pared y con este suelo tendríamos una casa indestructible que se nota un poco de la marca pero no importa no así que eso ha sido todo por hoy y nos vemos en un próximo video Lifehack de Lifehack chau chau